para usar esta cámara SQ11 lo primero que tenemos que hacer es colocarle la memoria luego para encender mantenemos presionado este botón de encendido se encende una luz de color azul indicando que ya está encendido en calidad HD para comenzar a grabar presionamos una vez este botón de encendido la luz parpadea, se apaga y comienza a grabar en calidad HD para detener presionamos una vez el mismo botón y se detiene la grabación para cambiar a calidad Full HD presionamos este botón M aparece una luz roja con azul indicando que está en calidad Full HD para comenzar a grabar presiono nuevamente este botón de encendido la luz parpadea, se apaga y comienza a grabar para detener la grabación presiono una vez y se detiene la grabación para cambiar a modo foto presiono el botón M aparece una luz de color roja indicando que está en modo foto para tomar una foto presiono una vez el botón de encendido la luz se prende y se apaga nuevamente tomo otra foto, la luz se apaga y se prende y así sucesivamente ahora para volver al modo HD presiono una vez este botón M y ya está en modo HD ahora para activar visión nocturna en la cámara lo que hacemos es mantener presionado durante dos segundos el botón de encendido y va a parpadear una luz de color roja observen la luz de color roja por favor, mantenemos presionado durante dos segundos una, dos y parpadeó una luz de color roja ahora ya está activado el modo visión nocturna para comenzar a grabar en calidad HD con visión nocturna presiono esta tecla y comienza a parpadear la luz, se apaga y comienza a grabar para detener nuevamente presiono y ya se detuvo el video en calidad HD en visión nocturna la visión nocturna no se desactiva salvo que lo desactivemos nuevamente lo cambiamos a modo Full HD comenzamos a grabar nuevamente y bueno el video comienza a grabarse en calidad Full HD con visión nocturna para detener presiono una vez más y ya lo detuve si nuevamente vuelvo a calidad HD la visión nocturna sigue activada ¿cómo desactivamos la visión nocturna? mantengo presionado durante dos segundos este botón de encendido y observen la luz, una, dos la luz roja parpadeó y ya se desactivó la visión nocturna otra forma de desactivar la visión nocturna es apagar la cámara si yo lo apago la visión nocturna se desactiva automáticamente o conectarle a la computadora con su cable de datos y ahí se desactiva la visión nocturna ahora ¿cómo usar el sensor de movimiento? el sensor de movimiento funciona de esta manera la tecla M que tenemos aquí lo mantenemos presionado dos segundos una, dos, la luz roja parpadea y ya se activó el sensor de movimiento si quiero comenzar a por ejemplo voy a hacer un movimiento y ya bueno moví mucho la cámara pero la luz se apagó y comenzó a grabar automáticamente si quiero desactivar, si quiero detener la grabación presiono una vez la tecla de encendido y ya se detuvo el video si quiero cambiar a la calidad Full HD presiono la M ya está en calidad Full HD ahora activo el sensor de movimiento mantengo presionado durante dos segundos una, dos parpadea la luz indicando que ya está activado el sensor de movimiento y si yo hago movimiento ya comenzó automáticamente a grabar así funciona la cámara